Fue entregado de manera oficial el intercambio vial en la madera que lleva el nombre de Juan Ignacio Castrillón como homenaje a uno de los hombres más representativos del municipio de Bello al norte del Valle de la Burra. Esta obra que llevaba presupuestada desde hace varios años pues mejorará por supuesto la movilidad hacia el norte y desde el norte del Valle de la Burra y escuchemos cuáles son las apreciaciones de los actores que estuvieron involucrados en esta importante obra. Una obra que beneficia inmensamente a todos los colombianos y que hoy después de tantos tiempos de espera ya es una realidad. Lo segundo facilitar la conectividad de todo el Valle de la Burra del sur y el centro del Valle de la Burra hacia el norte del Valle de la Burra hacia el norte y centro del país con la conectividad hacia el Magdalena Medio hacia el norte del departamento y hacia la autopista Medellín Bogotá. Facilitar el flujo de vehículos de los habitantes de Bello para acceder a la zona occidental de Bello y la derivación de los vehículos pesados hacia la obra de Calzada Bello Atillo. Bien y con la entrega del intercambio vía en la madera pues se constituyen una serie de obras proyectadas y también pensadas para el norte del Valle de la Burra.